¡Muchas gracias! Con mi burrito sabanero, un camino de bebé Con mi burrito sabanero, un camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé El lucerito mañanero ilumina un sendero El lucerito mañanero ilumina un sendero Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Con mi burrito sabanero, un camino de bebé Con mi burrito sabanero, un camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé El lucerito mañanero ilumina un sendero El lucerito mañanero ilumina un sendero Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Con mi burrito sabanero, un camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé El lucerito mañanero ilumina un sendero Si me, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, voy camino de bebé Si me ven, voy camino de bebé ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!